¿Qué es el Frente Amplio? La mano tendida. Yo creo que el día después está marcado por esa imagen que la calle POU hoy lanzó en el discurso, que es que este no es una mitad que desplaza a la otra mitad, sino una opción que pretende incluir a todos los uruguayos y buscar la manera de que el próximo gobierno sea un gobierno de todos los uruguayos. El Frente Amplio